¿Me acaban de admitir en la universidad? Una gran tensión sexual. Hombre, sexual, sexual. Esa está colada por ti. ¿Qué carrera elegiste? Fisioterapia de letras. Hello, where is my doctor del H favorito? ¡Ay, me pongo un crifarradante favorito! ¿Todavía no me has dicho si he pasado bien el bautismo de fuego para ser de la tuna o no? ¡Tío! ¿Cómo me pone este rollo de Olimpia? ¿Tú quieres salir conmigo o no? Es que me gustes el otro. El novio de Ainhoa. ¡Vale, vale! ¡Primer a la tuna! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Ay, Galería, por favor! ¡Bien! ¡Sorpresa! ¡Qué maja te veo, Margari! ¡Bueno! ¡Qué maja te veo, Margari! ¡Apan soitvert 입o! ¡Qué invitamos! ¡Esta es en la t cocina! ¡Ay!